El SunTrack realizó una conferencia de prensa referente a este anuncio del pasado jueves del presidente Mulino anunciando que se estaba investigando personas que cobraban a los trabajadores en las obras de construcción, en las obras públicas de construcción. Saúl Méndez, bienvenido. ¿Y qué ha habido en esta investigación de la llamada operación Obra Gris? Buenos días. Saúl Méndez, buenos días. Voy a hablar con el secretario general del SunTrack, Saúl Méndez, sobre esta conferencia de prensa que llevó a cabo el SunTrack, una reunión referente a las investigaciones de la llamada operación Obra Gris. Saúl, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a ti, a Virga, a quienes están contigo laborando y a quienes nos van a ver por la televisión, redes sociales, en fin. Saludos a todos y a la orden. Bueno, el tema, la conferencia de prensa por la operación Obra Gris, esta operación que pretende eliminar a personas que le están cobrando a trabajadores para trabajar en obras de construcción, sobre todo en obras públicas. Fíjate, en realidad yo no conozco en sí el tema de la operación. Lo que yo conozco en concreto, y es lo que hemos refutado con toda vemencia y con todo argumento jurídico, es que de una forma descabellada, y esto tiene que ver con la falta de honradez del Ministerio Público, en función de querer primero criminalizar la actividad sindical en los derechos fundamentales, que además de ser derechos fundamentales y constitucionales, como el derecho a organización, como el derecho a huelga, como el derecho de los trabajadores libremente a organizarse y afiliarse a la organización que quieran, se presenta un hecho en un edificio Azurre 42, en el área de Bellavista, en abril del año 17, con dirigentes sindicales de Suntra, en este caso con un miembro de la Junta Erectiva, compañero Manuel Rodríguez, y el representante sindical de la misma obra, compañero Lai Moreno. Sobre esta base, el día 17 se presentaron, como normalmente se hace, los dirigentes suntradiarios a todos los proyectos de construcción, para entrar en conversación con los trabajadores. Allí, en este proyecto, que además, debo decir, tenía más de dos años de estar construyéndose, al momento de los hechos, llegó un ingeniero, un arquitecto, representante de la promotora, en forma grosera, grotesca, agrediendo verbalmente a los dirigentes, y ahí sacaloró una discusión con el individuo este, y él mismo se fue a la Fiscalía y puso una denuncia. Denuncia que el mismo día 17 fue atendida en la Fiscalía... Primera, en ese momento, y después que va al médico forense y le dan una incapacidad de tres días, que no voy a cuestionar el tema pericial del médico, simplemente esto tenía que ser declinado a un juzgado de paz. Bueno, después de allí, como todos recordarán, en el mes de noviembre y de octubre del año pasado, el problema minero constituyó a que Suntra empezara a ejercitar el derecho junto a los abogados, fuimos a la Procuraduría General de la Nación, y el señor Antonio Candanero Chian, secretario general, a través de una certificación, indicó que el compañero Manuel Rodríguez no estaba siendo investigado, y resulta ser que desde el 17 de abril se había abierto una investigación. Esto degeneró, es una degeneración a mi entender, a la Fiscalía de Crimen Organizado. Allí se empieza prácticamente a hacer nada, este expediente tuvo varios meses sin hacerle nada, y después, en mayo de este año, regresó el señor este que estoy mencionando, que puso la denuncia, y empezó a señalar al compañero Manuel Rodríguez y Lai. A partir de allí, pues se ha elaborado todo un expediente a nuestro juicio amañado, porque no se le permitió la defensa al compañero Manuel Rodríguez y al compañero Lai, que estaban siendo investigados, y esto es importante decírselo a la población. Así como ocurrió este expediente, en el que tú no te das cuenta que te están investigando, y no tienes en ese momento el derecho para enfrentar la situación, así mismo se presentó el de blanqueo de capitales en las mismas Fiscalías de Crimen Organizado contra Asuntos. La diferencia fue que detectamos el expediente a tiempo, practicamos las pruebas, y las pruebas que presentamos obligó al Ministerio Público, por el imperio de la verdad y el derecho, a archivar ese expediente. En esta oportunidad no se pudo acceso al expediente, porque lo negó el propio Secretario General de la Procuraduría, cuando certificó que no se estaba investigando al compañero Manuel Rodríguez, porque allí hubiéramos detectado también ese estado investigando al compañero Manuel Rodríguez. Pero en este caso, Saúl, en este caso se habla, Saúl, de supuestas acusaciones de extorsión a dos de sus miembros por parte de la Operación Obra Gris. Eso es falso. Es falto de toda falta. Lo que escucho de lo que usted planteaba, que anteriormente se han dado casos que no se han manejado correctamente. En el caso particular se habla que se estaba pidiendo dinero para ser parte del sindicato. ¿Cuál es el trafondo de esto y cuál es la información que maneja el SunTracks en esa dirección? Además, Saúl, antes que conteste, porque yo quisiera añadir, porque yo sí he recibido denuncias, uno de ellos, por ejemplo, Eriko Batista, que sobre todo en la construcción de la línea 3 del metro y ahora en el cuarto puente, pues ciertos pandilleros están pidiendo que tienen que nombrar gente de su grupo dentro de esas obras. Y el gran desastre en Colón fue que entre los que cobraban para nombrar pandilleros en la hora de construcción de Colón, terminó eso siendo el desastre que es. Es decir, que es una práctica que por lo menos se ha estado diciendo de que sí le están cobrando a los trabajadores, sí están exigiendo y grupos, sobre todo delictivos, están forzando a los ingenieros y constructores que tienen que contratar el personal que ellos les digan. Fíjate que yo hago una separación total de eso que tú estás diciendo con el caso de SunTracks. Desde que se presentó la denuncia por parte del arquitecto que estaba en medio además de una reunión sindical, lo cual está prohibido por el Código de Trabajo porque los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente sin higiene de gobierno, sin higiene de empresarios, sin higiene de nadie más que de ellos. La Constitución, en su artículo 68, establece el derecho de los trabajadores a organizarse libremente. Y también lo tienen los empresarios y los profesionales, etc. Entonces, ahí se presenta un problema de índole laboral. Ahí no se le ha extorsionado a nadie, ni el expediente dice que Manuel Rodríguez y Lai Moreno estaban pidiéndole plata a nadie. Es más, la declaración de su sodicho dice que se estaba hablando de afiliación a la organización y eso es lo que corresponde. Cuando uno llega a un proyecto de construcción, proponerle a los trabajadores que no están organizados en Sultra, afiliarse a Sultra. Proponer a los trabajadores, si la empresa no cumple o no tiene convenio colectivo, recoger firma o plantearse una negociación directa con la empresa para que aplique el convenio colectivo. Y el pago de la cuota sindical se hace por dos razones. Porque los miembros pagan cuota a la organización y porque los que no son miembros pagan la cuota por beneficiarse del convenio colectivo. Eso está en el Código de Trabajo. Pero aquí no se está hablando en cuanto al tema. En el convenio 87 y 98 de la OIT. Eso no es un acto delictivo y bajo ningún criterio podemos aceptar eso. Con relación a lo que plantea Fernando, este tema, quien lo denunció fue Sultra. A quien asesinaron en la autopista Panamá-Colón fue a Osvaldo Lorenzo, dirigente de Sultra, proyecto de Odebrecht, autopista Panamá-Colón. A partir de allí, cuando la empresa se apoyó con delincuentes patrocinados por el gobierno de turno de estos ricos, se empezó a generar un problema que ahora y en una serie de situaciones que naturalmente eso no tiene que ver con Sultra. Dicho esto, quien ha sido víctima, no en una ocasión, sino en varias, en que empresarios inescrupulosos no quieren cumplir con el convenio colectivo, no quieren cumplir con la disposición de materia de salud y seguridad y se hacen rodear de gente del mal vivir para ver si pueden enfrentar al Sultra, eso también lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Ahora bien, si alguien dentro de nuestro gremio, nosotros en este expediente que analizamos y estudiamos, apenas tuvimos acceso a él, que fue hora de la tarde del día de ayer, ayer, perdón, encontramos que en efecto hay pruebas que vinculan a un miembro de nuestra organización, sea de la directiva o sea de la que sea, chandajeando, pidiendo colma o algo así, hubiésemos hecho una reunión para expulsarlo de la organización, como dice el estatuto. Pero esto no fue lo que ocurrió. Si hay actos delictivos, como los que tú señalas, Fernando, se han presentado, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que las autoridades hagan sus funciones, pero no pueden agarrar los derechos, derechos constitucionales, de organización, de libertad sindical, de negociación de convenio colectivo, de pago de cuotas sindicales, como si fueran actos criminales. Eso no lo podemos aceptar. Sí, pero en este sentido, Saúl, en este sentido, en este sentido, estamos hablando del tema de lo ocurrido en las últimas horas con miembros del Suntra. No estamos hablando del pasado, si hace no sé cuántos años en gobiernos pasados ocurrieron temas puntuales que involucran a miembros del Suntra. Estamos hablando de hoy por hoy, que no se está mencionando que es un problema laboral, estamos hablando de supuestas acusaciones de extorsión y estamos hablando de una operación ya con nombre propio. Cuando se le habla de una operación, estamos hablando de una situación de gran magnitud en materia judicial y de investigación, en este caso denominado obra gris. A este punto específico es el que nos referimos, Saúl, no a temas del pasado, porque realmente no vamos a tratar específicamente lo que está ocurriendo hoy por hoy. ¿Qué va a pasar con Suntras a partir de este momento? ¿Tienen previsto también de no tener acceso al expediente, ir a las calles, protestar o solicitar algún tipo de reunión con las autoridades, en este caso Ministerio Público de alto nivel? Con todo respeto, distinguida periodista Birna, usted no puede hablar del presente si no revisa el pasado. Si no puede hablar del presente, proyectarse hacia el futuro. Y lo que estamos denunciando aquí no solo es lo que ha ocurrido, sino lo que está ocurriendo. Es bastante clara mi intervención en torno al expediente abierto el 17 de abril por un arquitecto que entró en conflicto con los dirigentes del sindicato, producto de su propia declaración que habla de afiliación sindical, de negociación de convenio colectivo, y ese es un acto lícito, totalmente lícito. Ayer que fuimos a la audiencia tanto de la aprehensión como la audiencia que legalizaba la aprehensión y demás, los compañeros recibieron una medida cautelar que era lo que correspondía para poder enfrentar esta situación y no de detención preventiva, porque bajo ningún criterio podemos aceptar que el show montado por el gobierno y la procuraduría para hacer creer que hay una operación llamada Obra Gris y la sacan del expediente del 17, porque el arquitecto cuando habla en qué etapa estaba el proyecto, habló de Obra Gris. Eso no tiene nada que ver con actos, si existen criminales que están investigando. Por esa razón no aceptamos categóricamente que los dirigentes de Suntra, en este caso Manuel Rodríguez, miembro de Suntra Directiva Nacional, y el compañero Lai Moreno, que son, eran representantes sindicales de esta obra, se les vincula a hechos delictivos ninguno. Y bajo esa circunstancia nuestra posición es bastante clara. Estamos ejerciendo el derecho, hemos mostrado en esta audiencia de imputación de cargos que este es un problema laboral y ahora corresponde que en los próximos seis meses nosotros practiquemos las pruebas correspondientes con los testigos que estaban ahí, obreros y dirigentes, con pruebas fehacientes que muestran que este es un conflicto laboral y además permitir que un conflicto laboral se constituya el hecho de ejercitar el derecho a huelga, que es lo que pretenden decir, que es una extorsión, es inaceptable. Eso es del siglo XVIII o quizás del siglo XVII, pero en el siglo XXI desde que los derechos sindicales se convirtieron en derechos fundamentales, derechos humanos, bajo ningún criterio podemos aceptar este tipo de situación y los vamos a derrotar como hemos derrotado todos los procesos amarillos que se han presentado contra dirigentes de Suntra o contra la organización como acaba de ocurrir. Nosotros hace poco anunciamos que el expediente amarillo montado desde la UAF, el ministerio público hablando de blanqueo de capitales, hablando de vinculación al terrorismo, fue archivado porque presentamos la prueba correspondiente y nos dimos cuenta a tiempo del expediente. Si no hubiéramos entrado a tiempo, lo más seguro hubieran montado su show aduciendo detenciones de dirigentes sindicales de Suntra producto de esa situación. Porque usted menciona que toda la parcería nosotros la vamos a enfrentar con el derecho y con la denuncia política. Usted dice que actualmente lo que está ocurriendo a nivel del Suntra es un show montado tanto por el gobierno como por el ministerio público. ¿Por qué sería un show montado? ¿Qué hay detrás de esto? Ustedes han solicitado algo, ustedes han criticado algo en este momento que lleve consigo a un supuesto show o a una supuesta persecución en este caso en materia judicial. ¿Por qué usted menciona esto? Todo el país sabe que Suntra está siendo objeto de persecución claramente desde octubre y noviembre del año pasado producto de la mina. Y esto no es nuevo. Desde ese momento cerraron las cuentas de Suntra. Se presentaron procesos de blanqueo de capitales. Hemos derrotado todo eso. Ahora montan el show llamado Obra Gris en el caso específico porque quiero reiterar y creo que es bastante claro en el caso específico del expediente abierto a Manuel Rodríguez y a Lai Moreno que se abrió el 17 de abril en torno a ese caso es el que yo estoy haciendo referencia. Yo no conozco más nada de Obra Gris ni sé qué fue lo que pasó en la línea 3 del metro no sé quién está aprendido ahí no sé si hay un delito y como lo dije es cualquiera que cometa un delito debe enfrentar la ley porque no puede haber aquí son expedientes amarillos como ocurre contra los dirigentes de Suntra reiteradamente por parte de administraciones de gobierno como lo estamos denunciando categóricamente y que después son destrozados en los tribunales como lo hacemos una vez empezamos a practicar las pruebas correspondientes en torno a las falsas acusaciones que se están haciendo por acá señalan algunos de los miembros del Suntra aún nos señalan por acá que ya se están organizando para ir a las calles para hacer manifestaciones y en este momento el país no está para ni cierre de calle ni manifestaciones bastante ha sido golpeado el bolsillo de los panameños para aguantar una huelga más y sobre todo en la época que estamos viviendo ¿es cierto esto? Bueno, yo no sé quién es el que declara cuando el país está o no para movilizarse o para tomar acciones de las acciones del campo popular dependiendo de los intereses que se quieran afectar de los trabajadores de la población y en este caso particular en materia de seguridad social donde todos sabemos lo que pretenden hacer que es privatizar las pensiones darle a los bancos 200 mil millones de dólares de los trabajadores de su cuota para que pecune para que hagan lo que hicieron en medio de la pandemia es decir someter al pueblo en las condiciones en las que están obviamente si eso amerita movilización y lucha las organizaciones han anunciado que se van a movilizar y van a luchar aquí nadie nos va a confundir un tema tiene que ver con la lucha concreta de los derechos que tiene la población trabajadora otra cosa es lo que pueda estar ocurriendo en materia de lo que sea que no tiene nada que ver entonces aquí nadie hace una protesta por deporte porque durmió mal la noche anterior por hobby cuando las protestas se organizan es porque hay razón a ella si usted tiene duda de eso puede ver que hoy hay poblaciones voy a mencionar una de las últimas que se han mencionado en los medios la noche de ayer la población en Chilibre tiene la calle cerrada más de 20 horas porque no tiene la gente no sale a la calle por deporte sale por una necesidad y si esa necesidad te obliga a salir a la calle entonces se saldrá a la calle por ejemplo octubre y noviembre del año pasado con el tema minero es que son dos temas totalmente diferentes ustedes saldrán a las calles junto con los maestros en esa marcha del 17 de octubre el día 17 la marcha está convocada y gracias por esa pregunta está convocada por CONUSI Suntra es convocante de la marcha educadores son convocantes de la marcha profesionales son convocantes de la marcha la población en términos de nada se está convocando a la marcha y se va a hacer una marcha el día 17 se va a entregar un documento sentando posiciones en torno a este tema concreto que acaba de mencionar que es la del seguro social bueno don Saúl Méndez hoy en la mesa de trabajo de la presidencia de la república será entregada la propuesta de CONUSI y AMOAX así es es en conjunto bueno ya fue entregada desde la primera reunión que tuvimos con el presidente se la entregamos en FIT también se ha entregado digitalmente hoy nos toca sustentar nuestra posición en torno al tema de la seguridad social y ahí en efecto tanto los compañeros que están en la mesa como los compañeros técnicos en este caso el doctor Maribel Gordón van a hacer la sustentación técnica de nuestras posiciones en torno a la tema a la mesa le llamo yo dictatorial de escucha pues dijeron primero que era una mesa de conversación ahora es una de el gobierno no presenta propuestas en fin ya sabemos cómo es toda esta historia pero bueno eso es lo que hay y ahí se va a presentar en el día de hoy además simultáneamente quiero decir y gracias Fernando simultáneamente se va a estar transmitiendo por YouTube la presentación bueno así andamos don Saúl Méndez gracias por la oportunidad del Suntrac pues hablando de esta presentación de estas investigaciones de la operación obra gris presentada por el Ministerio Público en conferencia de prensa gracias